Bienvenidos al resumen de noticias regionales, NTV Flash. Comenzó la Feria del Libro de Malvinas Argentinas. Se llevará a cabo hasta el 22 de septiembre con entrada libre y gratuita. Habrá talleres de lecturas, presentación de libros, shows artísticos y mucho más. Acto por el Día del Maestro de Escobar El Intendente Nicolás Ducoté participó del Acto por el Día del Maestro, que se celebró el 11 de septiembre y se llevó a cabo en la Escuela Primaria Nº 1 Domingo Faustino Sarmiento. Luego se realizó una ofrenda floral en el Monumento a Sarmiento de la Plaza 12 de Octubre. Es una oportunidad para conversar con muchos de ellos y todos los que se dedican a la educación sobre las enormes oportunidades que tenemos de seguir construyendo una comunidad que cada vez tenga más capacidades, más saberes, más oportunidades en la vida a través de la educación. Y especialmente por mañana decirle a los docentes que su tarea y lo que hacen todos los días realmente es algo valorado por todos los que estamos en el ejercicio de la función pública. Medecen y necesitan el apoyo de padres, de familias, de vecinos para seguir con quizá lo único que ha realmente transformado a la sociedad para mejor a lo largo de los años y las décadas, que es realmente brindar más oportunidades a través de la educación. La educación formal y no formal. Y celebrar que todos esos maestros a través de su vocación de servicio estén sirviendo en Pilar a miles de jóvenes y también de adultos que quieren educarse, que necesitan tener la oportunidad en el aula de recibir esos saberes y esa vocación. Y bueno, hoy les estamos diciendo muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Es verdad, esta semana fue una semana intensa, donde hubieron actividades en todos los barrios, todas las localidades centralizadas en distintas escuelas. Y bueno, se vieron y se manifiestan todas las propuestas, todas las iniciativas pedagógicas, todas las cosas que se están instalando dentro de las escuelas. Y la verdad que fue una convocatoria masiva para muchísimas de ellas, muy contentos con el resultado. Sí hemos tratado de alguna manera de ayudar a muchas de estas personas que tienen el corazón puesto. En enseñar a aprender, en que todos los días alguna persona pueda salir de un aula con un poco más de posibilidades en su vida a través de la educación. Y lo que hicimos con la enorme creación de vacantes, casi 4.000 ya en lo que va del año, y los cargos docentes que acompañan a esas vacantes, los programas que hicimos para seguir formando docentes y directores para que tengan más capacidades, las evaluaciones y las herramientas para fortalecer nuestras capacidades en lengua y en matemática. Así que es mucho lo que venimos haciendo, todavía mucho más lo que queremos hacer, pero es indispensable para ellos seguir contando con la enorme vocación que tienen centenares y miles de maestros en Pilar, en la provincia y en el país y decirles gracias por todo lo que hacen. Final de Escobar Vibra en Escobar. El próximo sábado a las 14 horas se define el concurso Bandas Escobar Vibra 2019. El evento contará además con el recital de los cafres y se llevará adelante en el Boulevard Presidente Perón y las Eras Garín. Pronóstico extendido del tiempo La jornada se presentó soleada y la máxima llegó a 17 grados, en tanto para mañana se esperan 8 grados temprano y 20 grados hacia la tarde. Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada. Esto fue NTV Flash.